Ave, Ave María, Ave Maria, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave María, Ave, María, como te pido, Madre, que siempre estés conmigo, para que así me enseñes a ser siempre al silencio. Ave, Ave María, Ave María, Ave, Ave María, Ave María. Padre, te pido, enséñame, amarle siempre a tu Hijo, sabiendo guardar las cosas, siempre en el corazón. Ave, Ave María, Ave María, Ave, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Madre, tú que supiste, Hacé la voluntad del Padre, enséñanos a imitarte, siempre como la desolada. Ave, Ave María, Ave María, Ave, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María.